¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy vamos a trabajar ritmo y memoria, ¿sí? ¿Y qué vamos a necesitar? Cuadraditos de distintos colores. Por ejemplo, dos cuadrados de color rojo, dos cuadrados de color celeste, dos amarillos, dos naranjas, etc. Pero máximo entre cuatro y cinco partes, ¿sí? Más de eso no. Y vamos a jugar con alguno de la casa, con alguno integrante de la casa. Mamá, papá, tía, guabuelas, o el hermano, ¿sí? Y por último van a elegir una música que a ustedes les guste un montón. Y con eso van a realizar el siguiente video. Ahí les muestro para que ustedes vayan guiándose. Así que bueno, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene. De vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!